Xochitl, ¿por qué diablos cambiaste tanto de personalidad, de graciosa? Ahora te ves aburrida y frustrada. Nadie quiere una ama de casa como presidenta. Teniendo una amiga así, ahorita van a ver todo lo que le dicen. Fíjense qué bonitas posturas, qué bonita actitud de una niña bien educada. De la Virgen María, de la salvación que iba a ser para los mexicanos, como dijo aquí, les recuerdo, Guadalupe Loaiza. Bendita Xochitl, apareciste como Virgen de Guadalupe cuando más te necesitábamos. No pretendo gastar millones de pesos para juntar las 150 mil firmas necesarias. Solo ingresen al sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta misma le acaba de mandar pues todo este comunicado a Xochitl Galvez. Tremendísimo, la verdad es que pues así sucede cuando no llega el chayote. Así sucede cuando tienes este tipo de amigos, ¿verdad? Bueno, entre comillas, porque ¿quién va a ser amigo? Entre los prianistas, díganme, ¿quién? Nadie, lógicamente nadie. Bueno, pues fíjense lo que le dice algunas cosas. Dice, no es muy inteligente y es de mala suerte. Ahí estaba hablando de Santiago Krill. Dice, tiene buen gusto para las corbatas. Entonces, fíjense, aquí Santiago Krill, hablando de él, tiene buen gusto para las corbatas. O sea, es un tema que no viene al caso. Pero para alguien como Guadalupe Loaesa, que escribió el libro de las niñas bien, pues sí es importante el dato, ¿verdad? De la corbata dice, eso sí, es muy educado y tiene buen gusto para las corbatas. Su vida personal es demasiado compleja. Xochitl, ¿por qué diablos cambiaste tanto de personalidad, de graciosa? Ahora te ves aburrida y frustrada. ¿Qué es lo que te vuelve tan frágil, temerosa? Créeme, no te quería escribir estas líneas que parecen tan negativas. Oye, teniendo una amiga así, ahorita van a ver todo lo que le dicen. Le dice, para los que de buena fe te queremos, hacerte ver tus debilidades y metidas de pata. Oye, pero pues, ¿qué haces? Se los dices en persona, ¿no? No lo publicas. Como que ahí, ¿qué onda con eso? Qué buena amiga es esta mujer. Dice, voy a leer aquí. O bien, tu video donde apareces en la cocina de tu casa cocinando un pavo para el último día del año sin ninguna asesoría profesional. ¿Cómo no tuviste una asesoría profesional, Xochitl? Dice, todo se veía tan improvisado y mediocre. Hasta el pavo se veía poquito apetitoso. Hermanos mexicanos, ¿cómo es posible que el pavo se veía poquito apetitoso? Eso, o sea, se les puede perdonar que roben, que sean unos rateros, que sean de lo peor. Pero el pavo tiene que verse apetitoso. Eso es muy, muy importante. Dice, nadie quiere una ama de casa como presidenta. Sobre todo en una época en el mundo que se encuentre en constante conflicto. Pues no, claro que no. Estas personas son clasistas. No quieren ver a una mujer, una cocinera como presidenta. O sea, así chequen la mentalidad conservadora. Porque si quieren ustedes tener una lista de qué es el conservadurismo, pues aquí se las estoy mostrando totalmente con esta mujer. Dice, ya no eres tan chistosa, ni ocurrente, ni mucho menos combativa. O sea, fíjense, lo bueno es que quería que no se vieran tan negativas, ¿no? Las líneas. Dice, ¿dónde está tu bicicleta motorizada? ¿Dónde está tu casco? Luego, tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos como los de antes. Fíjense, tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Por favor, píntenle de güera, píntenla de güera, Xochitl Galvez. Dice, ya no me dan ganas de verlas. Son muy repetitivas. Así le dice esta mujer. Y bueno, como siempre sucede, siempre hay un tuit. Fíjense este tuit de la misma Guadalupe Loaesa, que como dice una cosa, dice otra. Con 10 años menos y con una sonrisa en los labios, resubí la segunda vacuna. Fíjense, al salir del centro de vacunación, los dos estábamos felices. Y le dije a mi marido, novio, amante. Sí, se ve que es novelista esta mujer porque puse en su mente, ¿no? Déjanla que ella se sienta. Dice, juro que dentro de tres años votaré por Sheinbaum. Ah, estoy segura que será una espléndida presidenta. Bueno, este es el tuit que nunca olvidamos de la niña bien, de la señora que escribió el libro Las Niñas Bien. Porque ella es toda una niña bien. Fíjense qué bonitas posturas, qué bonita actitud de una niña bien, educada, linda, de buena familia. Miren qué buenas costumbres estamos viendo aquí en estas fotos de esta mujer Guadalupe Loaese. Que bueno, pues ahora dijo, espero que no se vean tan negativas. No, pues le pudiste haber hablado, ¿verdad? A su casa. Oye, le mandas un WhatsApp, pero pues ya lo publicaste y ya le diste en la torre. Y es que miren, déjenme decirles que Xochitl Galvez, pues, híjole, ya no hay ni cómo, ni cómo de verdad sacarla ya de la ruina donde está. Porque ella misma sigue contribuyendo a esto, de verdad, uno ya no quisiera hablar de ella, pero pues qué se le hace.